Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal LadyMaria51. En la clase de hoy vamos a preparar unos deliciosos muffins de banana, plátano maduro o guineo maduro, como le llamamos aquí, eso depende, ¿verdad?, como lo llaman en tu país. Así que acompáñame a preparar estos deliciosos muffins de banana. Los ingredientes para preparar los muffins son los siguientes, 4 onzas de aceite, el aceite puede ser vegetal o puede ser de maíz, 2 cucharaditas de polvo de horneal, 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio, 1 cuarto de cucharadita de sal, media cucharadita de canela en polvo, 2 huevos, los huevos están a temperatura ambiente, 2 onzas de pasas, las pasas vienen así en cajitas como estas, ¿ves? Pues necesitan 2 cajitas que son 2 onzas, 2 y 1 cuarto taza de harina de todo uso, ya esta harina está cernida, 3 cuarto taza de azúcar morena y 6, pues, plátano maduro, banana o guineo maduro, ¿verdad?, como le llamamos aquí, necesita, ¿verdad?, necesita 6 guineitos como este, ¿ves? Y estos guineitos ya están majados, ¿ves? Que es que con un tenedor le hacemos así, ¿verdad?, lo majamos, ¿verdad?, y quedan así cremositos, ¿ves? Estos son los ingredientes que necesita para preparar los muffins. Ahora, acompáñame al procedimiento. Comenzamos el procedimiento, vamos a echarle a la harina los ingredientes, el polvo de hornear, la canela, el bicarbonato de sodio y la sal y vamos a mezclarlo con una cucharita así como esta, ¿verdad?, hasta que se mezclen bien, que los ingredientes, pues, se unan. Ahora en la batidora vamos a echar el guineo maduro, echamos los huevos, el azúcar morena y el aceite y mezclamos hasta que se mezclen bien. Ahora vamos a echarle la harina que habíamos mezclado con los demás ingredientes, ¿recuerdan? La canela, el bicarbonato de sodio, el polvo de hornear y eso, pues ahora vamos a volver a batir hasta que se mezclen bien. Paramos la batida un momentito para despegar lo que se pega de las paredes del envase, ¿verdad?, para que todo se incorpore bien. Y nuevamente comenzamos a batir hasta que los ingredientes, pues, se mezclen bien. Como pueden observar, ya mezclamos los ingredientes, ahora vamos a echar el ingrediente que nos falta, que son las pasas, y vamos ahora a mezclarlas simplemente hasta que se mezclen bien, para entonces echar la mezcla en los capacillos. Ya tenemos preparada nuestra bandeja de cupcake para hacer los muffins. Puedes hacer los muffins directamente echar la mezcla aquí, ¿verdad? Primero un poquito de spray desmoldante, echar la mezcla aquí, hacer los muffins, o puedes utilizar los capacillos así como esto, ¿verdad? Yo prefiero utilizar los capacillos así, ¿verdad?, como esto, ¿verdad? Así que vamos a echar la mezcla. Ya echamos la mezcla en los capacillos. Como pueden observar, la echamos con una cuchara de helado o mantecado, ¿ves?, como decimos aquí, así como esta. Ahora vamos a colocar la bandeja en el horno precalentado a 375 grados en bake por aproximadamente de 15 a 20 minutos. Recuerden que no todos los hornos calientan igual, por eso es que de 15 a 20 minutos, cuando estén listos estos muffins, se los voy a enseñar. Vamos a ver cómo quedaron nuestros muffins. Vamos a ver, aquí estamos. Voy a cerrar aquí. Miren cómo quedaron nuestros muffins, miren qué bonitos han quedado nuestros muffins de banana. Me los voy a sacar a la cámara para que los vean. ¿Ves? Estos muffins me tomó 15 minutos en el horno. Recuerden, con el horno precalentado, recuerden que no todos los hornos calientan igual y unos pueden tomar de 15 a 20 minutos. Así que, estos nos tomaron 15 minutos. Miren qué bonito. Picamos por la mitad uno de estos muffins para que vean cómo quedaron. Miren la textura, miren qué bonito, con sus pasitas y huelen deliciosos. Bueno, ya tienes otra receta para compartir en familia. Y si preparas estos muffins, envíame una foto para yo compartirla en mis redes sociales. También recuerda compartir este video a través de tus redes sociales con tus amigos y familiares. Y nos vemos en el próximo video.